Con gotas del rocío, a cambio de tu mágica sonrisa Descubres mi alma de poeta, con un beso tuyo de la ira Tu buen fulgor que tienes en las estrellas Descubres mi alma de poeta, con un beso tuyo de la ira Tu buen fulgor que tienes en las estrellas Descubres mi alma de poeta, con un beso tuyo de la ira Tu buen fulgor que tienes en las estrellas Descubres mi alma de poeta, con un beso tuyo de la ira A cambio de tu amor te doy el mío, te doy mi corazón, mi vida entera Tu buen fulgor que tienes en las estrellas Descubres mi alma de poeta, con un beso tuyo de la ira Descubres mi alma de poeta, con un beso tuyo de la ira Tu buen fulgor que tienes en las estrellas A cambio de tenerte entre mis brazos Te doy mi libertad, te doy mis sueños Descubres mi alma de poeta, con un beso tuyo de la ira Descubres mi alma de poeta, con un beso tuyo de la ira Descubres mi alma de poeta, con un beso tuyo de la ira Descubres mi alma de poeta, con un beso tuyo de la ira Hasta la universidad de But neden la ira Ni lo numerapa hasta la orilla, con un beso tuyo de la ira